Hoy estamos presentando la línea Colección Privada de Bodega Navarro Correas. Es una línea que históricamente siempre se basó en fomentar el arte. Como puedan poder ver, cada una de nuestras etiquetas está representada por un artista local. Y por otro lado, dentro de la botella encontramos vinos frutados, frescos y balanceados con la madera que han tenido durante el transcurso de esa crianza. Navarro, lo que tratamos de representar en esta línea es toda la finura, la elegancia y la frescura. Los invito a disfrutar Colección Privada en su casa con cada una de nuestras etiquetas diferentes y únicas.